gol ahora es gol play porque aquí hay mucho más en juego el mejor fútbol en abierto noches de boxeo y artes marciales mixtas tus programas favoritos de actualidad deportiva y ahora también series míticas que marcaron una época series de las que no podrás perderte ni un capítulo esto sí que va a ser divertido y películas que te llevarán hasta la gran pantalla seguro que estás listo pero eso no es todo porque muy pronto hay algo que no me estés contento podrás disfrutar de muchos más contenidos de entretenimiento me encanta que los planes salgan ya no es en gol hay mucho más en juego me desmayaré no y por eso ahora se llama gol play